Gerencia para Todos, el primer programa de economía, gerencia y liderazgo con alcance PAN regional en todas las Américas. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales, arroba Gerencia para Todos y también que es Choice TV, que tenemos un alcance multinacional en todo el área, desde México hasta Argentina y Chile. Y hoy vamos a conversar sobre el tema del ser mental adecuado para emprender, para ser productivos. Quiero hacer mención especial a los cursos que Gerencia para Todos está dictando conjuntamente con la Universidad Norteamericana, Millennia Atlantic University. Son cursos en diversas áreas, como podemos ver a continuación, en todo lo que corresponde a educación gerencial. Vamos a ver el siguiente diagrama. Estos cursos los estamos dictando gracias a Millennia Atlantic University aquí en los Estados Unidos. Estos son cursos que van a tener la certificación de esta universidad y que, por supuesto, ustedes pueden tomar de manera remota. Las personas que están aquí en los Estados Unidos pueden acudir a Millennia Atlantic University. También conectarse vía web y tomar el curso o los cursos que vamos a continuar dictando en diversas áreas que tienen puntos de vital importancia en la finanza. Por ejemplo, lo que corresponde al trading, a cyber currencies, entre otros. Vamos a ver ahora algunos de los cursos que corresponden a cada una de estas áreas. En cada área hay diversos cursos. Está el área de estrategia y tácticas, el área de business intelligence, sistemas de negociación, análisis de inversiones, desarrollo de negocios, gerencia de proyectos, digital marketing, valoración de empresas, funciones y adquisiciones, innovación aplicada al emprendimiento, estudios de factibilidad y business plans, procesos y operaciones y finanzas corporativas. De modo que esto lo hemos denominado Smart Education. Son cursos que, repito, estamos dictando en Millennia Atlantic University y que tienen, contiene cada uno de ellos estrategias y tácticas igual a cash, elevado a la N, cursos para emprender, para que generen ingresos, revenue. De modo que vamos a tener estos cursos en Millennia Atlantic University y podemos ver imágenes, por cierto, de la universidad a continuación. Como pueden ver aquí en las pantallas, vamos a continuar utilizando las instalaciones y todas las facilidades de Millennia Atlantic University, que está ubicada, esta universidad, en la ciudad de El Doral. Aquí en Florida, en los Estados Unidos y, por supuesto, todas las personas que nos están viendo en cada uno de sus valiosos países pueden inscribirse en estos cursos y disfrutar y compartir estos cursos de manera online, bien sea en las clases simultáneas o también con clases asincrónicas. De modo que usted puede avanzar en estos cursos a su propia velocidad. Solo tiene que comunicarse con nosotros. Ahí aparece nuestro email, los puntos de contacto en nuestra página de Instagram. Y al hacer contacto con nosotros pueden hacer su inscripción. De modo que estos cursos los estamos dictando durante, hemos dictado durante todo el año 2024 y vamos a continuar dictando estos cursos también el año 2025 y más allá. Bueno, muchísimas gracias. Ahora bien, hoy vamos a hablar de el segmental adecuado que nosotros debemos desarrollar para emprender, para desarrollar negocios productivos. Y por eso, nosotros debemos hacer sesiones diarias para manifestar nuestra inspiración, sobre todo en las enseñanzas y consejos que hemos dado y que están contenidos en nuestras redes sociales, para prepararnos, para atraer lo que deseamos desde el punto de vista empresarial. Por eso debemos tomarnos un momento de cada día para respirar profundamente, abrir nuestra mente a las infinitas posibilidades que el día tiene para ofrecernos, crear un espacio perfecto para hacer esta sintonización de energía y preparar nuestra mente para recibir todo aquello que deseamos y por lo cual estamos trabajando. Manifestar ese cambio ocurre si realizamos este ejercicio mental. Estar abierto a escuchar afirmaciones positivas, silenciar las negativas y permitiendo que nuestro subconsciente haga un trabajo cada día positivo. Y esto debemos hacerlo, sugiero, en completo silencio, porque estamos haciendo un recableado de nuestro sistema de pensamiento que muchas veces está bloqueado. Por eso les invito a transformar su perspectiva, a recuperar la energía dispersa que tienen en su entorno, bien sea familiar, profesional, en la oficina, en la empresa, y redirigir nuestra energía. Que muchas veces está esparcida en nuestro pasado o está en el futuro y tenemos que colocarla en el presente, en la realidad y es en ese momento que surge el cambio. Ocurre de una manera espontánea Y comenzamos entonces a materializar estos deseos, aparentemente de una manera mágica, pero en realidad no lo es. Es una manera psicológica, consciente, de cambiar nuestro modo de pensar. Entonces, tenemos que cambiar nuestra energía. Inclusive, aquellas personas que han tenido éxito, saber por qué han tenido éxito. Escuchar y observar cuáles han sido las afirmaciones que han dado resultado. Y permitir que nuestro subconsciente absorba lo positivo de este análisis. De modo que, conscientemente, abramos las puertas hacia nuevas experiencias, para tener una vida auténtica y permitir que las emociones fluyan positivamente. Miren, yo soy los que piensan que hay que aprovechar todo, inclusive hasta los disgustos. Transformarlos en energía, escuchar, observarnos, para despertar y conseguir cosas extraordinarias. Y esto va a suceder porque vamos a poder canalizar nuestras energías, nuestros sentimientos, y conseguir que cosas extraordinariamente positivas se manifiesten. Entonces, nosotros queremos que ustedes difundan este mensaje a su vez. Vamos a ir, por cierto, hablando de mensajes. Vamos al espacio comercial y ya regresamos para continuar esta conversación sobre la manifestación positiva de la riqueza. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. Para finalizar, debemos reconocer que somos co-creadores de nuestra realidad. Y miren, esto es un programa de negocios. Y siendo un programa de negocios, yo creo que el primer paso para hacer un buen negocio es comenzar a negociar con nosotros mismos bajo un set mental diferente, productivo, positivo, creativo, superior, y movernos con ese sentimiento positivo, en armonía, de manera ecológica, sin fricción, aceptando también la espiritualidad. En los negocios y en el dinero hay espiritualidad. Y eso lo vamos a abordar en diversos foros y en estos programas. La espiritualidad del dinero. De modo que, con ánimo renovado, expandamos nuestra mente, entendamos cómo funciona la energía de la abundancia, la energía de la prosperidad, y experimentemos esta energía positiva en nosotros mismos. Y miren, por un efecto increíblemente cierto, ocurre algo que en inglés se denomina el efecto spillover. Es decir que esta energía positiva salpica a los demás, se transmite a los demás, atrae a los demás, hacia la construcción de nuestro emprendimiento, en nuestro caso, ¿no? Porque existe la verdad de la transformación empresarial desde un punto de vista positivo. Y las palabras y los pensamientos son, constituyen nuestra programación para llegar al éxito. Con esto quiero concluir nuestra conversación de hoy. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos Gracias. 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 Gracias.